¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas! Adiós. Adiós. Hello, Baba. You're on duty. I have delivery outside. Yes. It's not a flower. It's not a flower. It's not a flower. It's not a flower. Did you eat it? Yeah, right. Did you eat it? Of course. Yes, this is Carlo. What is this? Takata. It's a flower. It's a flower. I don't know. I don't know. I want to order it to be a flower and I'll give it to you. 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 There's a flower. There's a flower. I'll give it to you. I've sent flowers for Celebrant. Who's that lucky guy? Hello, M? Hello. Yes, Baba? I want to ask. It's a very good one. It's a big one. It's so heavy. It's too heavy. I'm not hungry. I'll give it to you. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Derenher. Yoko, la boca Derenher! Joke, la boca. Mali-mali. ¿Dónde está la cosa de Riz? Límita, ¿no? ¿No más? ¿Pingón? ¿Le ojo? ¿Qué haces? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me iluminó. ¿Por qué les puso de café? No. No. ¡Ya está! El calor. ¿Qué es lo que se llama? No se puede ir a las panas de las panas. ¿Qué es lo que se llama? ¿Has ganado una panas? ¿No? No hay panas de las panas de la panas. ¿Has ganado una panas de las panas? ¿De qué? ¿Cállate? ¿Cállate? Es muy bien. Es muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo? Es lo que está haciendo. Yo lo voy a ir a Saudi. ¿Quién? 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 ¿Quién lo voy a ir a Pinas? ¿No puede ir a Pinas? ¿Quién lo voy a ir a Pinas? ¿Quién. ¿Quién lo voy a ir a Pinas? No, ¿Quién lo que te quiero? ¿Quién lo voy a ir a Pinas? ¿Quién lo más? Quien es un braga ¿Unimitado por el sector? ¿No unumitado? ¿No. ¿S反erno? ¿Cómo van a la cards? Siguiente. Después de la tarde, vamos a ver el B.P. 18. ¿Está listo? Es muy bien. Es que es 2 años. ¿Para que te muer? ¿Para que te mueran? No, no, no. ¿Para que te mueran? ¿Para que te mueran? ¿Para que te mueran? Es que te mueran? No, no. ¿Para que te mueran? Porque los sí mismos son muy OK. ¿Quién es el M.P.P? El Juan, el que le haces a la M.P.P. El que le haces a la M.P.P. ¿Vale? El que le haces a la M.P.P. ¿Quién es un poco? ¿O no? ¿Quieres un poco? Nosotros vamos a beber algo. Nosotros vamos a beber algo. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.